¿Se sigue pelando a los pibes que hacen la primera pretemporada y esas cosas? Mirá, acá nosotros tenemos una idea, y esto la baja la línea Mariano, que es el que más tiempo está en el club, de que no nos gusta eso. No tiene sentido, no, no. Digamos, estás ridiculizando, ridiculizando a los chicos, y la realidad es que, digamos, no tenemos la idea. Por lo menos mientras estemos nosotros no se va a dar acá en Estudiante. Después, cuando nos vayamos, y queden algunos otros más grandes, capaz que le agarra la locura y lo quieren hacer, pero la idea, por lo menos, que tenemos nosotros es no hacerlo sentir mal a un chico que quizás está haciendo su primera pretemporada, que tiene sus miedos, que tiene, no sé, que le gusta tener el pelo más largo y no tiene ganas de pelarse. Entonces, me parece que no tiene sentido, no nos gusta.